Hola, en el siguiente video les voy a enseñar a hacer este gorrito tejido a croche. Este gorrito es muy útil para usarlo cuando uno se hace el cabello y quiere mantenerlo por mucho más tiempo lacio, sin necesidad de estar usando plancha o usando algún tipo de laseado o demás. Entonces lo que vamos a utilizar son puntos varetas dobles, punto en una cadena, punto bajo y el punto deslizado. Para este proyecto solo vamos a necesitar hilo de nylon, preferiblemente que sea el finito porque hace el gorro más liviano. Hilo de nylon, una aguja de croche, este es el acero inoxidable, número 0, 0, 0, déjame ver si puedo enseñar, porque el brillo de la madre, 0, 0, listo, elástico, elástico para, elástico, una tijera, una vela y cerillos o una encendedora, algo que produzca fuego. Vamos a empezar con un video de monstruo para ver cómo se hace el tejido y luego lo vamos a desarrollar en el hilo original. Vamos a hacer un círculo mágico primero. Uno, dos, tres, vamos a hacer tres varetas, cuatro y cinco para hacer la deseparación. Entonces vamos a montar doce varetas dobles, doce varetas dobles para hacer la altura de la base del gorro. Separada por una, hacemos una, dos, se llama la tercera, cuatro y así sucesivamente. Todas las varetas dobles separadas por una cadeneta. Hasta completar, una vez terminada las doce varetas, jalamos el hilo para cerrar el centro del círculo, entonces hacemos una cadena y en la cuarta hacemos un punto deslizado para cerrar el círculo. Uno, dos, tres, la número cuatro. Un punto deslizado que nos permite formar la circunferencia completa. Entonces pasamos, hacemos otro deslizado para quedarnos justo en el centro de las varetas donde pusimos la primera cadena aquí. Entonces aquí vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a hacer una cadena, tres, cuatro separadas por una que serían cinco cadenas para hacer la primera vareta doble. Después hacemos otra. Entonces así, luego hacemos una cadenita para separar las dos varetas y seguimos, igual por todo el tránsito del tejido, dos cadenas dobles dentro de la misma cadenita, separado por una cadenita, así sucesivamente hasta completar la segunda vuelta, todo el tránsito del tejido. Dos, entonces así, dos tejidos, separado por uno y en el mismo punto, en el mismo, hacemos la siguiente, luego hacemos otra división y en la siguiente, así hasta completar todo el círculo. ¿Ven en sí? No, así hasta completar todo el círculo. Entonces cuando ya finalizamos la vuelta, va llevando así, se ve que el tejido es bastante amplio, ¿por qué? Porque va a ser un gorro para que el cabello reciba muy buena ventilación. Entonces ahora, igual, una cada de ellas y hacemos con el punto deslizado y uno para cerrar los círculos, para cerrar la circunferencia. Tranquilo, bueno. Hacemos otro deslizado para quedar justo en el medio, entonces ahora, esta vuelta, que es la tercera, va acompañada, vamos a hacer una vareta, ya saben que la primera vareta son cuatro cadenetas más que una, dos, cuatro, tres, cuatro, cinco, entonces más, son cinco, entonces, en este caso vamos a hacer siete, porque ahora la vuelta que sigue va a ser cada vareta separada por dos cadenetas, eso es para seguir haciendo el aumento. Entonces ahora, en cada uno, aquí, como estábamos haciendo anterior, así, entonces aquí, y ahora vamos a separar por dos cadenetas, pero en este caso va a ser una sola, para que para aumentar la tercera vuelta, como les decía, una vareta doble, separada por dos, dos cadenetas, una, dos, dos, vareta doble, separada por dos cadenetas, dos cadenetas, así, ven, entonces aquí, se une, y ahora vamos a hacer el cuarto aumento, igual, punto deslizado, a todo lo que es la cabeza del burro, entonces, ahora viene igual, uno, dos, tres, cuatro, entonces cinco, pero, van a hacer vareta en el mismo, en el mismo espacio, aquí, separado, separado, por uno, como lo hicimos anteriormente, igual, dos varetas juntas, separada por uno, y separada, esas dos, por una vareta, por una cadena, perdón, así, cadena, vareta doble, todo, todo el contorno de él, y ahí, ya tenemos el último aumento, tengo una lámpara, entonces, ya terminamos, la cuarta, una, dos, tres, cuatro, la cuarta, la cuarta, vuelta, correcto, unimos, igual, con punto deslizado, está un poco oscuro, porque ya está anocheciendo, entonces, no tengo una lámpara, entonces, unimos con punto deslizado, la cuarta, para que quede uno, unimos, aquí, hacemos punto deslizado, y hacemos otro, entonces, cae justo en el medio de la, de la dos varetas, entonces, ahora, la siguiente vuelta que sigue, es, una vareta, una vareta doble, separada, por dos cadenas, alrededor de todo el contorno, de la circunferencia, esto lo vamos a hacer, a todo alrededor, hasta, completar el largo necesario de su borde, entonces, se mide la cabeza, y decide que tan, largo lo quiere, yo el caso, entonces, contando desde aquí, hasta la número 13, que sería, para completar el, entonces, le muestro, como va a ser, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, entonces, doble, en la siguiente, una, dos, en la siguiente, una, dos, en la siguiente, una, dos, en la siguiente, igual, así, y vamos a ir haciendo así, y ve cómo queda, ve, la idea es, que el curto esté bien, bien abierto, todo alrededor, ya esta, así va a ser, todas las vueltas restantes, todas la vueltas restantes, En resumidas cuentas hacemos cuatro vueltas redondas en aumento para lograr tener la base del guapo. Y nueve vueltas alrededor, siempre dentro de cada orificio para completar toda la vuelta. Entonces hacemos, después a partir de aquí, hacemos nueve vueltas más, así mismo, y eso nos va a dar la altura del guapo. Entonces vamos a ver un poquito. Este fue el que yo hice originalmente, que es con hilo de nylon. Aquí está todo lo aumento, y así, la idea es que el guapo quede totalmente abierto. Luego, la vuelta número catorce es para ponerle, es de medios puntos o puntos bajos, para ponerle un elástico. Para que el gorro se pueda ajustar a la cabeza y haga esto. Entonces les voy a enseñar cómo colocar el elástico. Entonces para ponerle el elástico, lo siguiente. Ya hicimos el punto de deslizar, ahora ponemos la aguja así, entonces entramos en el elástico. Lo agarramos con la mano aquí, hasta poderlo adaptar aquí. Entonces vamos haciendo encima del elástico todo el contorno, medios puntos. Entonces, así. No sé si se ve bien, pero es la idea. Entonces aquí, en cada paso, lo vamos haciendo. Entro, agarro el hilo, paso, saco. Entro, agarro, digo, perdón. De aquí, entro, saco el hilo, paso. Entro, saco el hilo, paso. Entro, saco el hilo, paso. Así, próximamente. Ahí va quedando el elástico tapado. Y aparte de tapado, va... Le va dando la forma final al gorro. Entonces seguimos. Todo el contorno del gorro. Como aquí hicimos dos cadenas, una, dos. Entonces aquí, agarramos la vareta que estamos. Uno, dos. Lo cortamos. Lo cortamos. También vamos a hacer los que nos faltan. Que nos faltan creo que son cuatro. Vamos a dos. Y cuatro. Entonces aquí hacemos un punto deslizado. Ya saben, la primera vez para uno. Así. Finito. O sea, ahora. Volteamos. Introducemos la aguja. Eso es bueno, saben hacer. Esas rematalles. Entonces aquí. Hacemos así. Procuren hacer, pero pueden hacer un pequeño nudito. Porque así lo valen. Lo extiendan elástico. Y ahí todo, no sé. Vaya. A maltratar. O a deshilachar. O sea. Y esta parte que ustedes fijan. Este tipo de hilo. Fíjense aquí. Tiende a deshilacharse. Tiende a deshilacharse. Por eso. Para eso les dije que vamos a usar una vela. Y un... Unos libros. O fósforos. Prendemos la vela. Si tienen un encendedor pueden utilizarlo, pero yo tengo un encendedor, pero mi hermano es un fumador. Y ya ustedes son o duras. Hacen la llama. La buscan. La vela. La también. Hacen la vela. Entonces que agarren. Aquí. Su velita. Tienen que hacerlo como que la voy evitando de que no vaya a caer el cera al hilo. Vamos a cortarlo un poquito más cerca. Vamos a hacer aquí. Que quede muchísimo menos hilo. ¿Ves? Para que el pacho no sea tan grande. Lo agarramos. Y lo prendemos. Entonces es como sintético. Como de plástico. Entonces. Inmediatamente. Con algo. Y ahorita lo digo. Porque es que es más bien duro. Esta agarra. Y las usé. Ya eso quedó ahí. Se me queda como una marquita. Pero es imprescindible. Imperceptible con todo. ¿Vin? Listo. Para. Para hacer una flor. Una. Un ganchito. Lo que ustedes le parezca. Pegárselo. Enganchárselo. O coserlo. Como ustedes le parezca. processes. Unsto. Lo que ustedes le parezca. Unsto. Gracias. 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 Gracias.